Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. ¿Cómo ha visto el tema de los servicios públicos? Luz, agua, gas, ¿cómo está esa situación? Bueno, yo vivo en Catia, Parroquia Azucre, y por allá lo que es la electricidad ha estado bastante fluida, muy estable. Pero en cuanto al agua y los servicios de aseo urbano, ha sido un desastre. El gas, bueno, eso es, dicen controlado, pero está descontrolado, porque dicen que es una vez al mes, pero cuando una persona tiene una sola bombona, dos bombonas, se acaba en 15 días, ya queda crítica la situación. Del resto, pues, esperar en el camión del gas que llegue, o los que tenemos terreno, el fogón. Hace falta organización, hace falta supervisión, y un seguimiento de los casos, porque si está un líder, un servidor público en un área, y luego desaparece, eso queda en el aire. Luego viene otro, con una gestión nueva, y es como que si nada ha ocurrido. Y en el tema de la parte de los servicios públicos, pues no hay a dónde reclamar. Tristemente, no hay dónde reclamar. Bueno, en realidad, yo soy contenta en la montaña, y hay muchos problemas con el agua. Ese es el único problema que hay, con el agua. Quisiera no poder decir el domingo, a esta altura todavía no ha llegado el agua. No la han puesto, Pe. O sea, ya cinco días. Cinco días. Lo que pasa es que cuando hay agua, yo procho de llenar todo lo que pueda llenar, hasta la chapita la lleno. O sea, acaso se va a perder, o sea, ese poco de día, y tengo suficiente agua, Pe, para, 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 para lo más necesario, que los baños. ¿Ahora la gente llena hasta las pimpinas pequeñas? Todo lo que se pueda llenar, chamba. ¿Cómo les ha perdido el tema de la falta del agua? Oye, vale, por las necesidades básicas, los niños, como uno cocina, ¿entiendes? Los baños, que es lo primordial de uno a casa. Eso se pone horrible cuando no hay agua, porque cuando se te cae la de los pipotes, la pimpina y todo eso. Luis, servicios públicos por donde vives, coméntame, ¿cómo está esa situación allá? Bueno, por lo menos lo que es el agua, prácticamente la colocan dos días a la semana, a los fines de semana, es donde se ve el agua, realmente, porque el resto de la semana no hay agua. Y con respecto a la luz, bueno, todo normal, pero el agua creo que es el problema clave en este momento. ¿En qué zona ves? ¿Resides tú? Resido cerca de lo que es el Guarataro, en la avenida San Martín. En la avenida San Martín. Mira, cuando no tienen agua, ¿qué hacen entonces? Bueno, donde vivo hay unos tanques de agua y ahí nos surtimos, pero ha habido semanas que realmente hemos estado sin agua y, bueno, y buscando agua en otros lugares y cargando. ¿El tema de la recolección de basura? La recolección de basura, yo creo que uno de los problemas realmente es que no pasan a la hora que ellos deberían de pasar. Claro, a veces son invariables la hora y muchas veces no hay ese servicio óptimo. Hay un, no sé, hay reglamentos de la alcaldía, pero parece que no se cumplen realmente. La iguana.tv La verdad, hecha tendencia.